Con eso, mire, las familias de las personas que están en los programas comunitarios de la fundación, a raíz de que las personas asisten al programa comunitario, hay más posibilidad de que ellos se integren. Porque la persona se da de cuenta que tiene un trabajo, una ocupación de 10 de la mañana, 3 de la tarde, en fin, la familia se siente apoyada. Claro, ahí está la prueba de que las familias reaccionan y empiezan a modificar sus pautas anteriores de conducta. Entonces, yo sí retomaría porque creo que es muy importante, e insisto, es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este hospital en Puebla. Nosotros todavía no trabajamos en el nivel psiquiátrico, estamos trabajando en el nivel psicológico, y además estamos trabajando en dos programas específicamente, con los familiares de pacientes contagiados con VIH positivo y con familiares de pacientes en fase terminal en general. Claro, pero hemos notado que si uno se abre y empieza a trabajar con las familias, las familias de verdad están ansiosas de encontrar a alguien que pueda ayudarlos a salir de estos problemas. ¿Y son? Las familias, en algunos casos, cuando no son tratadas, sí pueden llegar a ser un gran obstáculo para los pacientes que están internados. Sí, pueden llegar a ser un gran obstáculo para los pacientes que están internados. Todos son psiquiatras o no. Pero el otro es el problema psicológico o psiquiátrico. Entonces, lo que hay que distribuir, y esto es lo que hacen todos en nuestro hospital, primero hay que hacer el diagnóstico de enfrente de qué tipo de problema estamos. Entonces, cuando se trata de un problema de tipo social, pues hay que darle una respuesta social. Y la respuesta social es la misma que se puede dar a cualquier otro problema de la sociedad. Lo que pasa es que hay áreas grises, hay zonas grises. Si usted, por ejemplo, tiene un médico o un adolescente que ha tenido la desgracia, está reprimido, y que hace un intento de suicidio, como hemos visto, entiéndonos, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a tener que darle una respuesta. El Estado tiene la obligación de tener un lugar para responderle a esto, a nivel privado también. Entonces, nosotros tenemos que darle una respuesta a esto. Si nosotros damos una respuesta, no quiere decir que necesariamente, perdónenme, no necesariamente vamos a darle una respuesta de que le vamos a drogar. Le vamos a dar el modelo en el cual va a haber un tratamiento psiquiátrico, psicológico, social y con terapias. Esto es importante porque involucramos a la familia. Y muchas veces, como decía la compañera, las familias ahí están. Y desgraciadamente, pues sí se desintegran. Nuestra sociedad la está viviendo. Entonces, la respuesta que nosotros damos es una respuesta global al problema. Doctor, yo quisiera agregar algo, nomás un segundito. Lo que pasa es que en un problema de esa naturaleza, en un problema social, no podemos tener una sociedad sana, en una sociedad tan difícil. Nos estamos viendo del neodio del problema en los hospitales psiquiátricos, que es corrupción administrativa. Yo creo que ahorita ya estamos hablando de terapia familiar, estamos hablando de otras cosas. Gracias. Y de que se requiere una auditoría para claridad de qué pasa con el dinero, que no del gobierno, quiero corregir aquí o aportarle algo, el dinero que dan las autoridades, no. El dinero de nuestros impuestos que administran las autoridades. Yo creo que hay una, yo presumo por los resultados, que hay corrupción administrativa. Y quisiera volver a pedir una auditoría a todos los hospitales psiquiátricos para que se clarifique esto. Creo que si nosotros hacemos una limpieza administrativa y realmente el doctor César Tumate tiene una disposición de arreglar las cosas, seguramente lo decidirá hacer. Igual con el apoyo del doctor de la fuente, entonces sí podemos partir de una realidad. ¿Con qué se cuenta? ¿Qué dinero hay? ¿Qué recursos humanos hay? ¿Cuál es el presupuesto? Entonces sí vamos a hablar de que el gobierno de verdad quiere que trabaje la sociedad civil y quiere arreglar las cosas. Mientras tanto, yo creo que todo se oye bien. Claro que la terapia familiar, claro que los distintos tratamientos, pero mientras no se aclare la corrupción, creo que estamos realmente tapando el sol con el dinero. Muy bien, yo tengo llamadas telefónicas. Carlos Ribero, felicidades por el formidable programa. En verdad es de mucha utilidad para esa gente olvidada. Querían hablar también de hospitales particulares, clínica San Rafael de Tlalpan, el hospital Guadalupe en Cholula. Muy buenos hospitales, la gente que trabaja pueden ser profesionales, puedo ampliar mis conocimientos de estos lugares. Carina Delgado, de Guadalajara, aquí existen lugares buenos para depresión, un centro del bosque que tiene el teléfono 621-8482. Julieta Liscano, de Coatzacoalcos, Veracruz. Mino Canún, tu video no es una falta de respeto a la privacidad de los enfermos mutales, al contrario, es una denuncia de un medio de comunicación. Ojalá intervenga el Procurador General de la República para acabar con tanta corrupción. La Valuta Ortiz del Puerto de Veracruz, el programa está interesantísimo, pero es decepcionante ver la cantidad de intereses personales de quienes están al frente de los hospitales psiquiátricos porque hay mucho dinero. Benjamín Castañeda de Los Monchis, Sinaloa. ¿De dónde o cómo llegan personas enfermas? No lo sabemos, pero últimamente en las calles aquí en Los Monchis hay bastantes personas deficientes mentales que deberían de estar en un hospital, pero el gobierno no se interesa por ellos. El señor González, los psiquiatras, él habla de Monterrey, Nuevo León. En verdad, cobran muchísimo, ni aquí el precio por sesiones de 100 dólares. Manipulan de una manera terrible a la familia. Ya cuando se dan cuenta que tienes dinero, bueno, pues las terapias son de mucho tiempo. Yo fui paciente durante 7 años de un psiquiatra que solamente me estafaba porque se dio cuenta que yo podía entregarle las cantidades que él pedía. Felicidades, esto fue el programa y hay que acabar con esa mafia de psiquiatras. José de Mazatlán, hace falta una reestructuración total del gobierno para beneficio de los hospitales psiquiátricos. Su micrófono, vamos con el público. A ver, hasta acá, porque ahí voy. Ah, sí puedo pasar por acá, perdón. Llego con ustedes, llego con ustedes. Su nombre. Gracias, buenas noches. Te felicito por tu programa, está muy bueno, pero quiero hablarte de una realidad. Mi nombre es Andrea García, yo soy una expaciente del hospital Fray Bernardino Álvarez. Te voy a hablar de una realidad, una verdad, porque estamos atacando lo malo, pero no estamos viendo lo bueno que hay de todo esto. Los psiquiatras son muy buenos, las doctoras que me han atendido son excelentes. Sí es cierto que falta un médico, sí es cierto, pero realmente están hablando de cosas que no son, realmente no han vivido dentro de un hospital. Es duro como paciente o expaciente que fui, es duro vivir dentro de un hospital, sí, a nadie le gusta estar enfermo, pero gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a mi familia, estoy rehabilitada y en particular me gustaría que todos, cada uno de nosotros tomáramos en cuenta la labor que hacen los psiquiatras y los médicos, porque no lo ven, nada más hablan mal porque no saben. Nada más. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Yo también, Florencia Ortega Canceto. Yo también vengo del Fray Bernardino y nos han dado un magnífico servicio. ¿Usted es del Fray Bernardino? Sí, venimos del Fray Bernardino, bueno, yo vengo del Fray Bernardino, llegué ahí muy mal, me atendieron muy bien los, pues todos los médicos, y este, pues yo llegué muy mal ahí. ¿Pero usted le está diciendo el que tiene que decir? ¿O qué? No, yo no la conozco, no, yo ni la conozco. Es que ella está diciendo todo lo que usted está comentando, me han atendido muy bien. Es que usted que era como un eco. No. Es que usted era como un eco. Me han atendido muy bien, gracias a ellos estoy ahora aquí y no es como dice el joven, que estaban siempre que nos tienen, que almanan, nos mantienen drogados, que nos dan pastillas a cada rato. ¿A ti no daban pastillas, hija? Estoy tomando pastillas y estoy bajo tratamiento psiquiátrico, pero yo no estoy, como dicen por ahí, que ando toda zombi o que ando toda drogada. Yo no me siento así, yo me siento muy bien. Estoy muy bien, gracias a ellos. Muy bien. ¿Usted quiere agregar algo de lo que decida? Bueno, es que nada más, su nombre. Adriana García, para seguirle, le felicito por su excelente programa, creo que todos tenemos derecho a opinar y yo nada más quiero decir que todos los psiquiatras y todos, o sea, ¿cómo se van a acusar a alguien que, si no, si los acusan, ¿cómo es posible que estén tan bien, no? ¿Ustedes trabajan en algún hospital? No, ojalá, muy bien. Muy bien. Voy a un corte, voy a un corte y regreso. Tengo llamadas telefónicas, Holanda Amparán, de Chihuahua. Un médico tuvo un accidente automovilístico, lo llevaron al Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo atendieron, infortunadamente falleció. Esto no nada más sucede en los hospitales psiquiátricos, sino también en todos los hospitales. Doctora Rubía Álvarez, del Distrito Federal, no es ningún secreto, el estado crítico de los hospitales psiquiátricos del sector salud. Me parece absurdo que traten de defender la situación en estos...